¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Mamá, te amo con todo mi corazón.